Existe la desesperación del director técnico del plantel visitando. El centro que viene, ¡gol! ¡Gol! El empate por parte de Yanderson y Pereira se encontró con un balón que no desaprovechó, la puerta estaba abierta y entró. Dos a dos el marcador en el trébol. Otra vez dos goles en el estadio del trébol para Municipal al recibir la pelota. Mirá cuántos jugadores de Municipal, ninguno comprometido en la marcación. Jerez sale de esta manera, Robin respeta el movimiento del compañero. Galindo levanta la vista, sale de pies, no sé si sale de tarde, de manera tardía Jerez y por eso no va de manos. Intenta neutralizar con el botín izquierdo, le da tiempo exacto a Galindo para poder levantar el centro y Pereira de cabeza y la celebración de un 2 a 0 que parecía controlado y manejado para Municipal. Cobán Imperial reacciona de esta manera, 2 a 2. Yanderson Pereira consigue marcar una historia nueva en el partido. Recupera el invicto del conjunto de los Príncipes Azules y para Janderson se convierte en el máximo anotador del conjunto de los Príncipes Azules del torneo con 4 anotaciones. 2 a 2 el resultado, gol de Janderson Pereira.